Bueno, primero que nada muy feliz de poder estar acá, de tener la oportunidad de dar un gran salto en mi carrera y bueno, también contento por el recibimiento que me han dado tanto funcionarios, cuerpo técnico, compañeros la verdad me han hecho sentir uno más desde ayer, del primer día y bueno, con mucha ilusión de poder ir a Vallecas y hacer un gran partido para traernos un buen resultado acá un jugador que va a traspirar la camiseta, que va a dar lo mejor de sí para que las cosas salgan bien y para aportar mi granito de arena para que el equipo siga adelante y poder cumplir con los objetivos Sí, bueno, viví 8 años aquí en España cuando era niño y bueno, conozco su gente, su cultura, sus valores, su educación son más parecidos a nosotros en ese sentido, entonces bueno, esa fue un poco también alguna de las cosas por las cuales decidí venir aquí, entonces bueno, la isla la conozco poco no había venido aquí, pero bueno, por lo que he visto hasta ahora, por lo que me cuentan por imágenes que veo, es muy bonita, así que bueno, espero conocerla bien pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video